Calurosa y cariñosa bienvenida a la que ha dado Salim Jusafán, el emir de Kufaytán, al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Tenemos las imágenes. Es que no me he enterado de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Existe el más allá. Hay vida después de la vida. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Una recepia? ¿Dos de gambas? A solas.com, Rappel. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Solas con Rappel. Vamos a leer la primera carta de la noche que nos llega de una mujer muy desesperada desde Alemania. Y nos dice así. Querido amigo, mi marido es un obsesor sexual. Me hace el amor a todas horas. Por la mañana. Por la tarde. Por la noche. Mientras duermo. Mientras me ducho. A la hora del té. A la hora de la cena. Estoy desesperada. Posdata. Perdona. La letra movida. Bien. Vamos a dar paso a nuestra primera invitada esta noche con nosotros. la duquesa de Alba Dona. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Como ella se me ha hecho. Buenas noches. Cayetana, ¿qué pasa? Que había demasiado atasco para tener que venir en un carro de la compra. Bueno, yo es que yo estaba en los toros viendo a Frank que me ha brindado el toro y cuando oí a asomarme el animal me ha pegado un pitonazo. Que ahí salió fuera de la plaza cayendo en el autobús de la Sepurvedana. Que me ha traído carretera Andalucía 140. Iba a agarrar la antena con los dientes. Hasta que a la altura de Aranjue he ido a caer en un camión. Que me ha llevado unos grandes armacenes. Y allí me ha confundido una mujer con una vaporeta. Me ha metido en el carro y aquí estoy yo en los payasos de la tele. Perdona Cayetana, pero soy, soy Rapel. Bienvenida. Y yo la niña de la puebla, ¿no? Porcito. Bien, bromas, bromas aparte. Vamos a... ¿Por qué te dejo los pelos tan largos? Con esos pelos, Fofito. Que parece uno de los malos de los Pokémon, Fofito. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Hay muchísimas preguntas que hacer la doña Cayetana. Te vuelvo a repetir, soy Rapel. Ya. Bien. Y yo la vaporeta. No te estoy diciendo que... Que gracioso Fofito siempre ha sido. ¿Cómo están ustedes? Bien, vamos a continuar con nuestro programa. ¿Por qué llevas tantas medallas? Cayetana, si quieres te canto y obviamos el tema un poco. Venga, si canta yo te hago los coros. Era siquiera... Eran dos tipos requetecidos. Eran dos tipos medio chiflados. Si se juntaban... Por una... Ya. Chiflado, más, más, más. Hola, don Pepito. Hola, don José. Ya está. Sabía yo, señoras y señores, que Rapel acababa esta noche haciendo el payaso. No, 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 no.